Mi amado me hizo malo por la ventanilla y mi corazón se acogió dentro de mí. Es la voz de mi amado que te ama, ábreme la mano mía, amiga mía, paloma mía, perfecta, perfecta mía. Mi amado me hizo malo por la ventanilla y mi corazón se acogió dentro de mí. Es la voz de mi amado que te ama, ábreme la mano mía, amiga mía, paloma mía, perfecta, perfecta mía. Y tras no hablar salió mi alma, lo busqué y no lo encontré. Y tras no hablar salió mi alma, lo llamé y no me respondió. Adiós. Pero con un juro, doncerás. Que le haga Isabel. A mi amado. Que lo ando buscando Que estoy enferma de amor Lo conjuro, doncellas Que le hagáis saber a mi amado Que lo ando buscando Que estoy enferma de amor Y tras su adorar salió mi alma Lo busqué y ya lo encontré Y tras su adorar salió mi alma Lo llamé y él me respondió Levántate Levántate Amiga mía Paloma mía Venga mía Levántate El invierno se ha ido La luz ha venido El amor está aquí Está dentro de ti El amor ha venido El amor ha venido La luz ha venido El amor está aquí El amor está aquí El amor está aquí Levántate Levántate Amiga mía Amiga mía Amiga mía Amiga mía Amiga mía